Pero en otras zonas hay depuradoras, ¿será los casos de que alrededor de las depuradoras de este estilo, de este tipo, se dan olores en otros sitios, en otras ciudades, en otros pueblos? Mira, esta gente vendió el modelo de depuradora de Benalmádena. De hecho, el ayuntamiento fletó un autocar con los presidentes de las urbanizaciones de la zona. Entonces el señor Tomé llevó a los presidentes de las urbanizaciones a visitar la depuradora de Benalmádena. Y yo, como sabe todo el mundo, soy periodista y tenía curiosidad. Si el modelo es la depuradora de Benalmádena, voy a verla yo. Llamé a la empresa, política de transparencia total, puertas abiertas y fui allí con la cámara. Los seguidores míos del Facebook tienen reportajes al respecto y mi primera sorpresa es que dentro de la depuradora no huele. Dentro de la depuradora no huele. O sea que cuando llevaron el señor Tomé a los presidentes de las urbanizaciones, debieron venir encantados. Que abren allí la recepción, la puerta, metes el autocar y entras a la depuradora. Solamente huele un poquito en la primera fase. Porque claro, el agua cuando llega está llena de inmundicia, de restos sólidos casi. No voy a decir aquí porque es muy desagradable lo que algunos tiran a los váteres. Entonces ahí huele un poquito. Pero luego ya, el resto de la instalación, que es enorme, como están viendo los energeños, viendo las obras, el resto de la instalación no huele. Está techada. Es decir, porque ellos decían que la depuradora de Benalmádena no olía porque estaba cerrada. Pero claro, la depuración de aguas produce gases. Produce gas metano. La basura cuando se descompone produce gas metano. Entonces, si estuviera totalmente cerrada la depuradora, pues sería como una bomba. Eso estallaría. ¿Y qué es lo que hay en las depuradoras? Aunque estén cerradas, hay unas salidas, salidas de ventilación. Porque si no, además, los operarios, los trabajadores se envenenarían. Bueno, yo digo, bueno, dentro no huele. Voy a preguntar a los vecinos de alrededor. Y bueno, no es que lo diga yo. Los testimonios que están en el Facebook es realmente espantoso. O sea, eso la gente no puede vivir ahí. Es decir, depende de los días, depende de dónde venga el aire, depende. Eso es imposible. Imposible, pero ya lo digo. Si es que los vecinos de la plaza Tutti Frutti se quejan de que había restaurantes debajo. Pues imagínense ustedes los que están a 50 metros de esa instalación de la depuradora. Si es que tienen unos motores tremendos. Pero el problema es el olor. El problema es el olor que además va en línea recta. El olor no va por la carretera. Entonces, visité a un arquitecto de aquí de Nerja. La legislación dice que las depuradoras tienen que estar a 2.000 metros de los cascos urbanos. A 2 kilómetros del casco urbano. Pusimos un compás en un plano de Nerja, en un mapa de Nerja. Y resulta que Nerja, toda la localidad de Nerja, todo el pueblo de Nerja, está dentro de los 2.000 metros. Con el compás había 2.000 metros en línea recta desde donde está la depuradora al Cerote, al Balcón de Europa. O sea que toda la ciudad de Nerja está en el ámbito de influencia de la depuradora, que no debería estar. Con lo cual, es un sitio absolutamente inadecuado. Vamos a tener que pagar un coste tremendo del funcionamiento de esa obra. Y puede ser muy, muy peligroso. Porque además, los extranjeros que viven al lado de esa depuradora, no son como los españoles. Que dicen, bueno, vamos a aguantar, ¿qué le vamos a hacer? Ya está hecha y tal. Los extranjeros que viven ahí van a denunciar y va a ser una imagen penosa y patética de Nerja. Pero yo no quiero ser un agorero. Creo que ha sido un error. Un error además a mí me parece que intencionado porque las obras suben a casi, lo ha dicho la ministra, 30.000... No, 30.000, no, 30.000 millones de euros. Que esos son 5.000 millones de pesetas. 5.000 millones de pesetas, si la hubieran hecho en otro punto más bajo, sería mucho más barata. O sea, que yo es que ya sospecho de todo. ¿Por qué las obras aquí son tan caras? Y cómo se financian algunas organizaciones, queda en el aire la pregunta. Pero no es el sitio la depuradora y es una depuradora cara de construcción, muy cara de construcción y muy cara de mantenimiento, que eso lo van a pasar luego en el recibo del agua. Y bueno, ahí está el tema.